Con la intención de valorar, preservar y enaltecer el arte maya prehispánico y contemporáneo, hace casi medio siglo surgió el colectivo editorial artesanal Taller Leñateros. Por otro lado también nació como otro objetivo, el poder realizar la obra de una manera sustentable. ¿Qué quiere decir esto? Poder ser amable con la naturaleza, poder ser, estar en la defensa del medio ambiente. Y toda la obra del Taller Leñateros, libros, obra gráfica, etc. está a base de papel reciclado y a base de papel de fibras naturales. Antes éramos muchos, pero ahorita ya somos menos, somos como ocho personas. Pero aparte que traen nuestros materiales en sus comunidades, somos varias personas que formamos parte del taller. Aseguran que en este taller no se tira un solo árbol, ni hacen uso de papel industrial. Aquí reciclamos papeles, hacemos papel, serigrafía, grabados, cuadernos, libretas, e incluso editamos libros también, cantos de mujeres mayas, revistas, diccionarios, todo eso hacemos aquí en el Taller Leñateros. El taller sobrevive en base a poder comercializar, vender nuestra obra, nuestros libros, libretas, carteles, afiches, etc. Y también que ya hay personas que vienen y quieren aprender nuestras técnicas y pues les damos tallercitos muy económicos para que nos interesa que se siga replicando esta experiencia. Javier Silverio Castillo contó a alerta a Chiapas que a base de muchos esfuerzos adquirieron esta casa perteneciente al barrio de Guadalupe en San Cristóbal de las Casas. El taller Leñateros con mucho sacrificio, cuando llegó aquí a esta casa, la rentó. La rentó y con el correr de los años, llegamos aquí en 1976. Aproximadamente en el 82 se empezó a abonar para poder comprar la casa. Y están los recibos firmados por el propietario, don Brígido, y se terminó de pagar la casa. Por alguna razón, esos recibos no los transformaron en una escritura pública. Transcurrieron los años y en 2016 el expropietario de la casa ubicada en la calle Flavio Apañagua, número 54, falleció y para mala suerte de algunos, sin haber realizado un testamento. A principios del 2017 ya tienen unas personas que dicen que nos están demandando el poder, el tener que desalojar la casa. Dijimos, ¿por qué desalojar la casa? En la demanda viene escrito el nombre que se dice Nietos de don Brígido. Destacó que pese a que los jueces de primera y segunda instancia de Chiapas les dieron la razón, la contraparte obtuvo de parte de un juez federal la orden de emitir una nueva sentencia que tome en cuenta los derechos de los familiares del extinto expropietario. El caso es que nos demandan, tenemos que ir a un juicio en donde ellos dicen que aquí en las instalaciones del taller celebramos un contrato verbal por seis meses con estas personas y otras tres personas más aquí del taller, mi compañera Ámbar, mi compañera Maruz y yo, se aportaron las pruebas, se aportaron todos los elementos de nuestra parte, ellos aportaron sus pruebas, sus elementos y el juez dice no al lugar a que diga que hubo un contrato verbal de arrendamiento. Además, les exigieron desalojar en cinco días el inmueble y pagar las supuestas rentas que según ellos adeudan desde 2017, por lo que Taller Leñateros pide el apoyo de la ciudadanía y de las autoridades competentes para resolver imparcialmente este caso. Tan grave es de que los mismos familiares que son sus mismos testigos de estas personas entraron en una serie de contradicciones tan fuertes, tan fuertes, como que uno dice ah sí, a mí me contó mi sobrino de que habían hecho un contrato, pero me consta, y además fue un contrato por escrito. Este colectivo está conformado por mujeres y hombres indígenas otxiles, que se dedican a rescatar técnicas antiguas en peligro de desaparición, como la extracción de hierbas silvestres, por lo que la conservación de sus instalaciones es primordial para las familias que de este lugar sobreviven. Pues aquí me siento bien, es mi patrimonio porque aquí mantengo mi familia, con eso comemos, muchas personas aquí que trabajamos, ahí mantenemos nuestras familias. Para Alerta Chiapas, Carolina Castillo.